emoción que se siente vamos a ir a un breve descanso recuerden que vamos a iniciar con lo mejor de las notas ¿Quieres ver notas? ya, ya un poquito fuerte un poquito fuerte saludos a las tele que está grabando una hora ahí nos gusta la plataforma de Facebook aparecemos como Poto del Oriente por supuesto, ahí nos mandan los videos están listos bueno pues amigos entonces han terminado de cantar acá los artistas nacionales ya que pues creo que fueron tres o cuatro canciones cada uno, ¿verdad Comanche? ¿verdad que sí? después del jaripeo me imagino que van a cantar los caballitos ¿verdad que sí? va a haber shock de caballos ok, bueno pues entonces estemos muy atentos estemos le digo porque yo también estoy muy emocionado por ver esto en vivo y en directo ya que pues solo lo he visto en televisión ustedes así es de que ay, ay, ay estoy nervioso aquí sin nada que ver tú nervioso y yo tranquilo ¿no? porque aquí todos estamos nerviosos bueno al menos yo me encuentro nervioso ¿y vos qué tal Comanche? sí, nervioso también nervioso sí, no, y fíjate vos de que circos si han venido por acá han venido circos y circos y nunca ha sucedido todo lo que está sucediendo ahorita bueno en el sentido de todas las personas que están presentes sí, ah bueno que es gratis vos o sea que por eso estoy aquí también no, yo nunca he estado en una onda así digo, o sea, en una cosa así en una fiesta así y aprovechando que aquí está en nuestra aldea pues hubiéramos hecho el ajustón ¿verdad? para poder poder venir ¿verdad? contame Comanche si te dijeran te doy cinco mil quetzales si te montas en un toro ni loco ni por cinco mil ¿por cuánto lo harías? por nada ni por más dinero bueno, yo te comprendo yo te comprendo pero en este caso ¿qué tal si tuvieras suerte? ah no, pero mira como pusimos bien, bien mira como está eso ahí va no, no, no miren ustedes uno solo siempre y sencillamente hace preguntas y bueno pues las personas contestan a como yo estoy preguntándole aquí a mi compañero Comanche ya saben ustedes de que nosotros bromeamos un poquito a veces las personas toman a mal las preguntas pero esta es nuestra forma de trabajar ustedes así es de que no lo tomen a pecho ¿verdad? señoras y señores sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas porque el escenario está unido la arena está lista hoy los monstruos de fernos y olor y serán desafiando una ganadería extrema la ganadería sin pete porque todo junto vamos a brindar vamos a celebrar el cumpleaños de compadre Tifanio pero lo vamos a hacer con la adrenalina a flor de piel gracias a los organizadores gracias a Rodea Fulgios participantes acá la voz inicio y vamos al centro arena al paquero Kevin Kevin de Chopin bueno con temas y caballeros con ustedes sacados y netes ya presentes ahí viene el dinero ingresando el texto de Strata ahí tenemos al segundo jinetes jóvenes amigos y amigas Haroldo Monterroso el que viene a encontrar hoy Carlos Pozcoy Juan 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 a poner las de buenas al marrilla Herber Terrate Valor técnica defensa habilidad trayectoria del gran Junior Pozcoy Luis Luis Reyes así mismo al centro arena con la protección del señor Santiago el de Refleco por tanto al sobre el nombre Matúa Rafiro de la rusa Corsario es el trono que viene a votar en esta tierra Rafines ruso es el trono que le corresponde a votar riego 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 mota a hablar a hablar de este hombre es hablar de una gran dinastía de hombres de fascinador recorriendo los cuatro puntos generales de Guatemala hoy acá hoy acá se va al día del jamalí Franklin de la rosa no he visto crecer en la industria del rodeo profesional de Guatemala y Centroamérica uno de los máximos estandartes de la monta del estilo americano gracias a los grandes la humildad la trayectoria la habilidad la destreza por ustedes de cuantagalza de Hitler y hoy día Rochelle ahí están las estrellas del rodeo pero para proteger a caballero pero se necesitan ángeles ambiades gente capacitada para estar en el sed de la arena se llama La Zona Roca La Zona Roca es el espacio que queda entre Toro y Giretti con ustedes como Warfighter o Kinga Toros ¡Ándale! ¡Portirse! ¡La Chimbra! ¡Buenas Pearls! Robles Ford nos bendiga por normas y reglas para impartir justicia es necesario contarle la presencia de gente hermosadora de la disciplina del rodeo el hombre que entra a continuación Saben que esto estará en el número 4 o número 4 Liliana Gloria San Rodeo Profesional en Guatemala Hoy, este es el programa profesional Con ustedes, PES de Rodeo Baby, Baby Díaz Venimos, venimos Nosotros con la unidad que nos caracteriza el estilo de rodeo Fulco, panes y fentes, evolucionando el rodeo Nos quitamos el sombrero Damas y caballeros Les pedimos por favor ponerse de pie y quitarse los sombreros La oración del vaquero Señor Te invitamos a que convivas con nosotros de este Saja Espectacular Nosotros los vaqueros Solo te pedimos nos protejas En los momentos difíciles cuando demostramos nuestras destrezas Sobre un buen toro o un buen potro Y así Nos acompañas en este largo cabalgar de nuestras vidas Para cuando se presente la última monta Y nos llames a la gran final de tu presencia No digas Pasa Tu boleto de entrada Ya lo he pagado ¡Oh, señor Santiago! ¡Hombre de fe y valor! Ten por bien las plegarias que ofreciste Dios resiste, señor Santiago Y todo aquel que estuviera en tu Santísima Oración Sería ligrado un empatado de potro Un coronado de toro Si ahí adelante salieran mis enemigos Con el acero en la mano Serían regresados con el viento Porque con todos te veo Hoy tres me defiendo Señor Santiago Bendice la misa Bendice el altar Bendice el pre-talco Que estos hombres hoy van a montar Señores jinetes Señor bullfighter Señor juez Señor cumpleañero Epifario Público presente Que Jesús, Jesús y la Santísima Trinidad Nos ayuden a detener y a dominar A ese ejemplar En esto Y ya está cerrada Abre puta muchaco Huevos Que putas Y ya está cerrada Tira la machada Bueno pues amigos y amigas Se va a dar el inicio del jaripeo Acá en parcelamiento El cabalí Así es de que Ahorita viene el primer jinete Y el primer toro La señalización La señalización ¿Cómo estamos David? Hay ocho segundos El aplauso y la huya Público Ocho de nosotros Van a decir La presentación De las grandes cartas De presentación De la industria Buenas noches Bienvenido Muy buenas noches Antes que nada Hay que darle Gracias a Dios Por permitirlos Tener en este lugar Esta bota va a dedicar Especialmente Para toda esta gente bonita Que se encuentra en este ruedo Muchas gracias Que la pasen de lo mejor Gracias Y eso es el segundo Mucho segundo Ahí está Ahí está La reta de la señalización Bueno Vemos con el segundo De nuevamente Con otro jinete Ahora sí se abre el sale El inicio Ahí lo mete la derecha Ahí le va a cambiar Aquí a la izquierda Levanta a posteriores Ahí se me quiere Con toda la bonita El inicio De todo de frente Promete realmente Ocho Segundo Público Hombre que alcanza El objetivo Vino a parar El cronómetro A esta ganadería Extrema Sabemos De la calidad De estos toros Y es Iván Ávila Que nos describe Que pasó ahí Este es el golpeo De plano Sí, le golpeó La pierna Pobre hombre La entrevista A la estilo El comprader Epifanio Hoy Deligando el comprader El comprader Epifanio El estilo De rodeo Fulcán París y Fuentes El perenal Te hace 8 segundos Vete compadre 8 segundos Bienvenido Gracias Cristóbal Buenas noches Todo el público En esta junta Sale de nuevo A todo el público Amado Y el compañero Me espero que se vea Fulcán Gracias Muy bien señor Atención a mis amigos Es Polanco El hombre Atención a la Ahí sale el diamante El diamante Es rojo El diamante El diamante Es peligroso Porque estaba Retorando En frente De esta bola El mundo Rodeada De dos Tres Huesos Trapezo Y rompoide Vaya Torazo El diamante Nada que hacer Ay 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 Hay un accidente Donde El pineta Y el toro Se pueden afrontar Pero ahí es para ese Telo Y la música Fernanda Y aquí Todas las chaparritas Bonitas Donde estamos Reyes Una Gran Ganadería 50 Y En 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 ¡Suscríbete!